0-0 en el partido Las traje Tabar, por si ibas a preguntar las traje, quedate tranquilo Romero, para Lisandro López Está el primer Lisandro por arriba ¡GOOOOOOOL! ¡De Razzin! ¡De Liche y de Razzin! ¡De Lisandro López por arriba! ¡Con suspenso entró! ¡Bárbaro! Lo de Lisandro López, el de los goles fantásticos ¡Licha volvió para esto, para ser feliz a la Academia! ¡Gana la Academia de Avellaneda! Gol de Lisandro López, Razzin 1 ¡Bolívar 0! ¡Golazo! Gran gol por la resolución Veamos la posición de Lisandro López en el momento en el que parte el envío de Romero Adelantado Adelantado, un pasito Pero después, la rapidez Porque Romero Quiñones intuye lo que puede pasar Pero igual queda a mitad de camino Porque Lisandro López, primero lo miró Se dan cuenta y ni bien pica la pelota Enseguida de primera Ya le eleva antes de que pueda llegar el defensor que venía en el retroceso Es cierto que parte apenas adelantado No ha apreciado esto por el asistente Dejó seguir el árbitro Ulises Mereles Y facturó Lisandro López Que viene Dulce con el gol Gana la Academia desde temprano Roger Martínez Hace el colombiano Martínez va Martínez, Martínez, Martínez Mirá vos la jugada que armó Será un golazo de Martínez ¡Gol! 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 Lazo De Racing y de Roger Martínez Pura potencia Máxima fortaleza de Roger Martínez Para meterse a hacer una jugada bárbara La guapió, la peleó, la hizo él Quería su gol Y así lo grita, así lo festeja Racing tiene dos Dos delanteros bárbaros, claro Y dos goles Roger Martínez marca el segundo Racing, dos Bolívar, nada La imagen mostró varias veces ya en el banco A Bou y a Milito Pero en la cancha está Lisandro y también Roger Martínez Y los delanteros titulares hoy Pagan así la confianza del entrenador Él es el que encara y que gana dos veces Y frente a dos rivales Pura potencia, pura determinación Y habilidad también La de Roger Que después incluso hasta tiene la lucidez Para resolver así Con este toque Cruzado por debajo del arquero Tomándolo en la salida Antes de que pueda detenerse Gran maniobra individual De Roger Martínez Buen primer tiempo de Racing Que gana bien dos a siete a los ataques Romero de Paul Cerro de primera Tiki, tiki Mirá Racing Toca de primera Martínez Romero Romero Gran pelota para Lisandro López Para el tercero Dominó Lisandro Gol De Paul Gol De Paul De Paul de Racing Gol De Racing Rodrigo De Paul Otra vez Romero El cerebro Lisandro López Fundamental Y De Paul Tocó al gol Racing Ya lo apudía Bolívar En 32 El golpe de Paul Racing 3 Bolívar 0 Y así son las cosas nomás Cuando estábamos explicando esto De la rotación De las posiciones Variables De los que atacan en Racing Los delanteros Que saben cuándo Y cómo retroceder El lanzador Volve a ser Romero Esta vez Perfectamente habilitado Lisandro López Qué buen control Qué bien mata la pelota Y después no se apura Él hace la pausa necesaria Sabiendo O intuyendo Que por el medio Va a llegar un compañero Lo vio Otra vez el golpe de vista Como antes para verlo El arquero cuando salía Ahora para observarlo A De Paul Que llega libre por el medio De Paul Deja correr la pelota Hasta el último momento Para después acariciarla Y ante La desesperada Revolcada de Quiñones Tocarla al gol Racing evidencia En el resultado Una superioridad Que ejerce en el juego Le está ganando muy bien A Bolívar Por ahora sin reacción El equipo boliviano Gana la Academia Argentina Roger Martínez Va Roger Va Roger Lissandro López El cuarto ¡Gol! Acuña ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Llegó el gol del huevo De Marcos Acuña A Lissandro López Nadie lo nombra Pero también tuvo Un gran partido Él generó este cuarto gol Cuarto Cuatro ¡Gol de Racing! Alisandro López Casi como agradecimiento puro Por esa asistencia Ganó Gastón Celerino Arce El traviso Arce por afuera Para Sánchez Capdevila Sánchez Capdevila Callejón Callejón ¡Gol! ¡Gol! ¡Arce! ¡Gol! ¡Gol! Del Bolívar Llegó el traviso Llegó Juan Carlos Arce Para tocar la pelota Después de la buena Corrida de Callejón Para afuera Descuenta Bolívar Encuentra Aunque sea Un regalito En su visita a Buenos Aires Lindo gol De Arce Cuatro a uno Respecto de la acción anterior En esta Un poco mejor armado Racing Sin embargo Encontró el espacio Por allí Callejón Y cuando Ejecuta El pase rasante Pegándole con la cara externa Para que la pelota Vaya corriéndose De la posición de Saja El que sabe anticiparse Y viene corriendo Para buscar el contacto Con la pelota Es Arce Que se la lleva por delante El delantero Que ingresó en el segundo tiempo Para que Por lo menos Tenga este descuento Bolívar Con un Pequeño momento De relajación de Racing Apenas Con el partido Ya totalmente De fin